Esta historia nos lleva al año 1917, primera guerra mundial entre Francia vs Alemania. Ambos se están enfrentando en una de las carnicerías más grandes, la famosa batalla de Somme. Las fuerzas francesas movilizan a todas sus tropas en dirección hacia el enemigo. Sin embargo, oleada tras oleada serían recibidos por una lluvia de rafagazos por parte de los alemanes. Los heridos no se harían de esperar y los doctores entrarían en acción, ya saben, cortar una pata por aquí, otra por allá, dar misericordia a uno que otro soldado, ya saben, lo de siempre. No obstante, al momento de retirarle un balazo a un soldado, el Doc sacaría una extraña bala hecha de plata. Lo curioso es que los alemanes jamás usarían ese tipo de munición. Todo esto ocurriría mientras el soldado habla algo acerca de una maldición. ¿Quién es este hombre? ¿Cómo fue que la bala de plata llegó hasta él? Y lo más importante, ¿de qué maldición está hablando? Posa como de esas nalguitas, porque así es como inicia. Retrocedemos 35 años atrás, más precisamente al año 1882, donde vemos al consejo de uno de los pueblos más poderosos de la época, liderados por el señor Seimos. Estos están discutiendo el caso sobre los invasores en sus rutas de comercio. Pues resulta que un grupo de gitanos están habitando sus tierras, tirándoles la bronca y pasándose de cancheros con cualquiera que se acerque. Y bueno, ¿por qué no simplemente los sacan a balazos, dirán ustedes? Pues no, amigo mío, porque resulta que los gitanos tienen el derecho legal de esas tierras, así que no los pueden echar. Relajen la raja, dice el padrecito, porque él tiene la solución para este problema. Orarle a Diosito Todopoderoso, estarán pensando. Pues no, no, porque el muy mierdas, junto al señor Seimos, contratan a un grupo de mercenarios, los cuales, a punto de balazos, acaban sin piedad a los pobres gitanos, arrasando con su campamento. Los desgraciados capturarían a la líder junto a su esposo, los cuales estaban intentando escapar con una dentadura hecha de plata. Demostrando su crueldad, le tasarían las patas y las manitas al marido, para luego colgarlo como un espantapájaros. Pero la peor parte se la llevaría a la líder, al ser enterrada viva, justo debajo de su esposo. Sin embargo, los desgraciados no contarían que, con sus últimas fuerzas, la doña, haciendo uso de la dentadura de plata, les echaría un embrujo, maldiciendo estas tierras por toda la eternidad. Esto se va a poner feo. Tal como la vieja dijo, a partir de su morición, cosas extrañas empezarían a suceder por todo el pueblo. De este animal es actuando de formas perturbadoras. Incluso todos los habitantes sueñan exactamente lo mismo, con el jodido espantapájaros y la maldita bruja. Pero lo peor sería cuando un grupo de niños, de los cuales se encuentran los hijos del señor Seymus, Edward y Charlotte, llegarían hasta la tumba de la bruja, pasándose por los huevos la maldición y desenterrando la caja que contiene la dentadura de plata. De pronto al pibe, poquito a poquito, algo se apoderaría de su cuerpo, tomando el control y... Desgraciadamente por el mordisco, Edwardito caería enfermo, pero lo peor estaba por venir. Esa misma noche, Charlotte, escucharía los pújidos de su hermano, así quería ver qué onda, topándoselo con unas extrañas raíces a su alrededor. El señor Seymus, junto a su esposa Isabel, alterados por los gritos, irían a ver, pero misteriosamente, Eduardo desapareció. Desesperados, todo el pueblo lo busca, pero no hay ningún rastro de él. Mientras tanto, el pibe que le pegó el mordisco, lo vería con las nalguitas al aire, adentrándose al bosque. A full velocidad iría atrás de él, pero lo que encontraría sería algo mucho peor. Cagando leches, el pibe escapa buscando refugio en una casa abandonada, pero para su mala suerte, esa cosa saldría de entre las sombras, finalmente llevándoselo. Poco después, el equipo de búsqueda encontraría su cuerpo, toditito hecho caca en un rincón. Ya estoy hasta los huevos, dice el señor Seymus, que mandaría llamar a nada más y nada menos que el Dr. John. Es un papucho. Así es, un papucho. Cuestión, que John es un patólogo y se propone encontrar al hijo del señor Seymus. Pero ni bien llega, este tendría los mismos sueños que las personas del pueblo, con el jodido espantapájaros y la bruja. Sin embargo, a diferencia de los demás, este vería a su esposa y a su hija. Tengo miedo, tengo miedo. Este se quedaría en la casa del señor Seymus, y esa misma noche, escucharía como algo golpea la puerta tratando de entrar. Pero al asomarse, quedaría con las nalgas temblando del susto, y veríamos que se trata de una extraña criatura. Es debido a este suceso que John habla con el consejo, exigiéndoles que encierren a toda la población hasta dar casa a la criatura. Naturalmente, a estos se le cagan de risa en la cara, sin embargo, se les cerizan los pelos de los huevos, cuando John les revela que es un sobreviviente de Chubandam. ¿Y qué carajos es eso? se preguntarán. Pues resulta que Chubandam era una ciudad tranquila y próspera, hasta que un día misteriosamente, uno a uno, los habitantes comenzaron a desaparecer. Finalmente, el responsable se hizo presente, siendo este un perrote gigante, similar a un hombre lobo. Ese perro infeliz se cobró la vida de todos en la ciudad, incluyendo la esposa y la hija de John. Poco después se supo que un grupo de gitanos fueron los causantes, cuando lanzaron una maldición hacia la ciudad. Así es, estos son los mismos gitanos que el consejo mandó a fusilar y ahora la maldición cayó sobre Isshus. ¡Qué ironía! La maldición se termina de confirmar, cuando tres loquitos están en el campo, y de un segundo al otro la piba encuentra a su compa, recibiendo unos mordiscos por parte del perro. Esta correría al mismo destino, y justo cuando estaría por enviarla directito al lobby, su compa se acabaría sacrificando por ella, permitiéndole escapar. ¿Por qué es lo que un hombre hace? Nada de hombre, porque su sacrificio sería en vano, ya que una especie de raíces emergerían desde el cuerpo de la chica. Relajen la raja, porque nuestro pitudo hombre, sabiendo a lo que se está enfrentando, pondría trampas por todo el bosque para cazar a la criatura. Por más increíble que suene, esto funciona, y así de fácil la criatura acabaría cayendo ante los pechos de nuestro hombre. Nada de fácil, porque es ahora donde se viene lo realmente perturbador. Y es que John partiría el cuerpo de la criatura, y desde su interior surgiría nada más y nada menos que la piba que vimos antes. Este les dice que esa cosa ya no es la chica, y si no hacen nada, se volverá a transformar en una perra. Aquí se nos revela que el pobre de Eduardito también se convirtió en un perro. Anda a saber cómo, pero Charlotte sabe dónde está la dentadura de plata y se la entrega a John. A lo que esté sabiendo que la dentadura es la única arma contra esas cosas, la fundiría fabricando unas balas hechas de plata. Mientras todo esto pasaba, una de las mucamas del señor Seymour recibiría el ataque de la criatura restante, que ahora sabemos que se trata de Eduardito. Ahora infectada, esta pasaría de ser una hermosa chica a convertirse en una perra. Atacando al señor Seymour, y después de darle unos cuantos mordiscos, este de un solo plomazo le haría la matación. Sabiendo en lo que se va a convertir, este le hace prometer a John que cuidará a su familia, finalmente haciéndose la automurición, rostizándose como pollito. A full velocidad, nuestro pitudo hombre escaparía de la criatura restante junto a la familia a través del bosque. Logrando llegar hasta la iglesia del pueblo, en el cual los habitantes se están refugiando. Pero para su perra suerte, la criatura llegaría, iniciando así una matanza. Después de armar un tremendo cagadero, a John no le quedaría más de otra que darle un plomazo, llevándose a Elizabeth en el proceso. Sí, sí, todo muy triste, pero no todas son malas noticias. Y es que la bala se quedó dentro de Eduardito, y gracias a la misma, este consigue regresar a la normalidad. Y, ¿y ya? Y finalizamos. Viendo como John cumple su promesa, haciéndose cargo de los peques y convirtiéndose en su padre. Revelándonos así que el soldado que vimos al inicio, se trataba de Eduardito. Dando fin así a esta historia. Y bueno, hasta acá el video de hoy, espero que les haya gustado. Adiós y que os den.